¿Qué tal? Me gusta saludarlos. Un día de mucha niebla en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta las 7.45 de la mañana fueron cancelados dos vuelos de llegada, tres vuelos de salida. Había 61 demoras en vuelos de salida de la Ciudad de México y 19 vuelos que venían a la Ciudad de México tuvieron que proceder a aeropuertos alternos. Esta neblina, hay mucha afectación, con lo cual las demoras se prolongarán a lo largo del día, ya que los aviones no cumplen con la programación que tenían. Y la temperatura máxima en la Ciudad de México, 23 grados. En Guadalajara, despejado con 26. Monterrey, tuvimos llovido durante toda la mañana y todo el este de nuestro país. Esto hablo de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, en Tabasco. La lluvia estuvo presente de forma ligera desde temprana hora. En la península de Yucatán, alta presión favorece, clima seco, cielos prácticamente despejados, poca velocidad en realidad. 31 grados en la Blanca Mérida, en Cancún y Cozumel, 30 grados. Todo el Pacífico Mecano, al igual que el noroeste del país, se mantiene con condiciones muy estables. Cielo despejado fresco en la mañana, sí, pero a mediodía, condiciones templadas que estarán oscilando entre los 20 y los 25 grados. Esto estoy hablando de Aguascalientes, en Guanajuato, Querétaro, San Luis, Zacatecas, Durango. En general, todo el centro y todo el norte del país, con alta presión que permanecerá por varios días más. ¡Gracias! ¡Gracias!